Este es un sentimiento salsero que te hará llorar, mami Quien dice que el hombre no llora que el artista no se enamora entonces mírame como estoy y lloro Quien dice que el hombre no llora y que hay de malo en amarte así y que hay de malo en quererte así Dime quien dice que no tenemos sentimientos y que hay de malo en amarte así y que hay de malo en quererte así ¿Quién? Dime quien ¿Quién? Dime quien ¿Quién? 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 Dice que el hombre no llora y que hay de malo en amarte así y que hay de malo en quererte así Dime quien Dice que no tenemos sentimientos y que hay de malo en amarte así y que hay de malo en quererte así ¿Quién? Dime quien ¿Quién? ¿Quién? Dime quien ¿Quién? He recibido llamarle a tu mamá también le mando un mensaje a tu papá porque tenemos que hablar que no le gusta mi forma de vestir que no le gusta mi forma de actuar Dime quien ¿Quién? Dice que el hombre no llora y que hay de malo en amarte así y que hay de malo en quererte así y que hay de malo en quererte así y que hay de malo en quererte así Dime quien Dice que no tenemos sentimientos y que hay de malo en quererte así y que hay de malo en quererte así Dime Oye Fari Dime los latidos ¿Quién dice que nosotros los hombres no lloramos? Si anoche te vi llorando por ella ¿Quién? ¿Quién? Dice que el hombre no llora Baby te sigo queriendo No estoy sufriendo por dentro Cuanto lo lamento Es que no aguanto este sufrimiento ¿Quién? Dice que el hombre no llora El amor he sufrido también llorado Estoy desesperado Quiero mamacita que vuelvas a mi lado ¿Quién dice que no llora No llora Si yo No llora No llora Si paso llorando por ti Te ruego negra linda Que regreses a mi ¿Quién dice que no llora No llora Que no, que no, que no No llora No llora ¿Quién dice que el hombre no llora No se enamora Gente de la baja y alta sociedad También llora ¿Quién dice que no llora? No llora No llora No llora Yeah, yeah Te lloré como un niño ¿Quién dice que no llora? No llora Y sigo llorando mi amor No llora No llora Mi gente Es un placer Confesarle a todos ustedes Que los hombres si lloramos Junto con Fabi Music El nuevo jute papá Pa' que te lo goce Y tu fiel servidor mami Un solo latido La voz del corazón Leon Music Directamente desde Cuba Mi gente Los quiero Los quiero